¡Suscríbete! 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 3, 2, 1 2, 1, 1 no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo puedes aprender que tú eres Kylian Mbappé, el venereto con Emilio de Fallez yo lo sé, lo sabes, andando todas estas claves tú alguien nos corre en la nave, con los mis chiquitos sí lo sabes yo no davon manquilama, que te pareja aquí, pasa que yo quiero que levantes la mano porque soy equipo a mí me福an de la base y me hablan del bicho, soy equipo a mí es que te mueven los últimos de mí que yo te compro lo que se sabe que es mi profesionalismo prácticamente yo siempre compro lo que se puse que con este ermillo ya he perdido parece que es claro decir si lo voy a cortar pero quiero que levantes la mano bajo para hacia y bajo para atrás A la cuenta de 3, 2, 1 y tenemos una réplica Vamos con fuertes Un avión por todo Lo están jugando, lo están dando toda la cancha El avión empieza aquí con fin Se los da en 3, 2, 1 Tu inversión, pero a lo favor Pero lo mismo es mejorado, es a color Oye, sí, no lo ves, pero te hables Voy a hablarte en silencio para que no me hables Para que no me hables Yo soy el responsable Ni modo que fueras un ser inquebrantable Lo tuyo está arreglado, lo mío está arreglado Arreglado, sí, cargado Sí, sí, pero mi zona He visto muchas sorpresas que han pisado en esta zona Así que un chibolito con leites no me impreso más mejor Soy una estrella, levanté la mano para hacer la querella Muchas sorpresas pisaron en esta tarima Y yo voy a hacer una de ellas Una de ellas, sí, que le da Pero la promesa no se puede pegar Estuvo Santal, ser cataclí en verdad Y mírate tú, tú dónde estás Tú eres una mula Tú rapeas, pero nunca Lo mío es una palabra Y mi palabra se quedaría Hasta que la promesa se cumpla Se cumpla, se cumpla Pico de puta Con igualito cambia de ruta Yo le fresco a la palabra a la gente El trap o el buba Puedo fallarme a mí Puedo fallarme a ellos nunca No hay réplica Arranca el rap, de verdad que eso es lógico Mano, arranco y esto es utópico Arranca Alexander y grano, eso es lógico Lo veo hasta que tiene astigmatismo y perpetrón Gata rap, gata high Tú no sabes de rap Yo soy Moxio Pitrún, él es guay Y tú no lo sabes, son mi ruta Yo soy rap, han negado 90 Como L de Linsupa Como L de Linsupa Pero calla que es mi turno Este neto solamente para hablando de fútbol Pero no importa, yo no he encajado en ese mundo Soy el ejemplo perfecto como es que debe ser Dumbo Dumbo, en tu zona Yo encajo en un mundo de Napoli Lo conquista un Paragona Sé mi sonda Lo que denotas Porque tu línea se va debajo de mi boca Obviamente, si eres Maradona No destacas tu talento Si no por las líneas que tomas Eso me da una impresión Hay que ser artista antes de que ser persona Pero no clava Porque no sabes flores Porque tu línea se baja Cuando un cuquín va perece con flores No sabes, no sabes en un cuquillo Tu cuquín flores se va de mi edificio Un cuquín flores si tenía su oficio Pero lo sacaron de esos orificios Un cuquín flores si tenía estaba en el edificio Pero lo sacaron porque lo cumplían para su beneficio ¡Beneficio! ¡Esto lo quería contar! Porque su beneficio era un valor Pero no era la verdad La segunda era no en el Perú Porque tiene el truco de la coca Conquista de yogur ¡Beneficio! ¡Gente aplauso para esta batalla! ¡Ahora sí! ¡Gracias por la última semifinal! Bueno, la última punta de esa semifinal Ahora, jurados no pueden votar réplica Tienen que votar por la mínima Así que a la cuenta de 3, 2, 1 Y se lo lleva a Adriano con Chifo ¡Gente! 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 ¡Gente!